Bien, el siguiente experimento que vamos a realizar se titula el alma de los ositos de gominola. Para realizarlo necesitaríamos florato potásico, ositos de gominola, un Ehlers-Meyer y una cuchara para poder vertir el florato potásico. El objetivo principal de este experimento sería obtener la energía que produce la mezcla del florato potásico al dividirse entre el cloruro y el oxígeno al unirlo a los ositos de gominola y la sacarosa que estos contienen. Ahora vamos a calentar el clorato potásico, que al calentarse se dividirá en cloruro potásico y oxígeno. Ahora vertimos dos o tres cucharadas de clorato potásico en el Ehlers-Meyer. ¡Suscríbete al canal! Como podemos observar, el clorato ya está en estado líquido, Lo cual supone que al vertir ahora los ositos, producirá vapor de agua mezclado con el CO2 y producirá mucho agua. Para mayor seguridad nos colocamos las bajas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.